acerca ayer o anterior le platicamos acerca del robo de chatarra, esto por parte de un trailero en una empresa de el parque industrial allá en Ramos Arispe. Bueno, pues resulta que este trailero que intentó robar los metales, logró evadir la cárcel luego de que la parte afectara, acudiera ante las autoridades para otorgar el perdón y ratificar que no interpondría denuncia por lo ocurrido. Tras este arresto de José Luis N. por los hechos sucedidos la noche del miércoles, los afectados acudieron ante la gente del Ministerio Público en turno para resistir de comenzar un pleito legal, entrando en diálogo con las autoridades para anunciar su decisión de no actuar en consecuencia, ante estas circunstancias, pues el camionero libró su consignación penal y quedó libre. Hubiera sido bueno que le metieran sescarmiento también, una multita, unos mesecitos dentro del penal, porque si no recibe un castigo ejemplar lo va a volver a hacer y de eso, pues estamos seguros. Gracias. Gracias.